Hoy se da en el marco de una jornada provincial de lucha de la CTA Autónoma, esto es, los gremios estatales, SICOP, ATE, judiciales, los agentes legislativos, las organizaciones sociales, y en ese marco ATE ha definido un paro provincial que tiene un altísimo nivel de adhesión, ya llegando al mediodía, en hospitales, en escuelas, en la administración en general. Ahora vamos a marchar a la gobernación como punto último de encuentro. Esto previamente vamos a pasar por la fiscalía exigiendo el fin del intento judicial de los desalojos de los distintos barrios, porque entendemos que la tierra tiene que ser para quien la trabaja y para quien la necesita para vivir, y no para el negocio inmobiliario. Queremos denunciar una sociedad entre parte del Poder Judicial y del negocio inmobiliario que intenta avanzar sobre aquellos que poco tienen y quieren tener un pequeño terreno para poder vivir. También marchamos exigiendo la reincorporación de los despedidos de las distintas líneas de colectivos de la ciudad de La Plata y la reincorporación de los telefónicos, 86, que ha despedido la telefónica argentina. Y por supuesto desde los estatales, una apertura de paritaria, una oferta salarial que merezca ser atendida. Estamos planteando que la oferta tiene que ser no menor al 22% de bolsillo, porque ese 22% nos permitiría recuperar lo que hemos perdido en el año 2016. Y también la continuidad laboral de más de 15.000 trabajadores, exigimos que se le termine su relación laboral el 31 de diciembre. En esto es importante destacar que fruto de la lucha hemos logrado el compromiso paritario del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo de la continuidad laboral de 5.000 becarios y reiniciar el proceso de pase a planta permanente. ¿Hay convocatoria para estos días o todavía no llegó? Todavía no ha llegado formalmente, por distintos medios ha salido. Algunos funcionarios de alto nivel del Ministerio de Trabajo dicen que sería el martes. Nosotros estamos planteando desde los primeros días de octubre esto, o sea, que aunque retrasada, pero va a ser bienvenida la convocatoria porque queremos discutir los problemas de los trabajadores, no por los medios, sino mirándonos a los ojos con los funcionarios que son los que tienen que resolver los problemas que angustian a los trabajadores del Estado y a sus familias.